En el momento en que se construyó, era como un casero, una... Sí, yo no sé. ¿Cuál es la temporada? ¿Cuál es la temporada? Nada por darle la bienvenida. Para... Para primero darle... El saludo de toda la equipe. Con el chiquillo, los misioneros... Pero en el momento en que esto se construyó... Esto era como un casero, ¿Qué pasa con los pueblos vivos? ¿Qué pasa con los pueblos vivos? ¿Qué pasa con los pueblos vivos? Se nos cayó con el terremoto mismo. Todas las iglesias... La iglesia es un patrimonio mobiliar. Un poco la comunidad tomó como distancia de su propia iglesia. Pasó un poco eso, ¿no? Podían intervenir mucho. La ribera tiene uno de los últimos lugares en donde se desarrolla esta actividad dentro de Chiloé. La oración de los pueblos vivos. ¡Gracias! Esto es realmente parte de lo que tiene porque es mucho más lo que hay para recorrer y el trabajo que hay que hacer. ¡Gracias!